¿Y qué? Porque tenemos 3 millones Y jugadores en venta Pocos, ¿no? Pocos o ninguno Tenemos a Fontes solo No tenemos No tenemos No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada en este mercado A no ser que llegue una oferta espectacular Por uno de los jugadores suplentes Que yo tengo En principio no voy a vender nada Pero A ver, hay jugadores ya Con una edad avanzada En el caso de Thiago Silva En el caso de Benarfa Cavani, Matuidi Ni María Que estos son jugadores titulares Pero si me llega una buena oferta por ellos Podría venderlos Y fichar a un jugador más joven Para su posición, ¿no? Se podría hacer algo Se podría hacer algo Pero Siempre dependiendo de las ofertas que lleguen En principio No vamos a hacer nada en este mercado Vamos contra Montpellier Es partido de Copa de la Liga Vamos con los titulares Y a ganar, ¿no? A ganar, ¿no? Espero, supongo No sé Más vale que ganemos al Montpellier A ver Somos Montpellier Somos el PSG Marca Benarfa Gracias Vale, pues Deberíamos ganar sin problemas ¿No? Al Montpellier Sí, yo creo que sí 0-1 Se lesiona Berratti Increíble Podríamos marcar el 0-2 Y así sentenciar el partido Un poco, ¿no? Marca Ninga No sé quién es Ninga Pero ha marcado gol Y ha empatado el partido No quiero prórroga ni penaltis Bueno, prórroga me da igual Pero penaltis no No quiero penaltis Marca Giannini ¿Quién es Giannini? ¿Quién es Giannini, tío? Empata de Álava Marca Oh, me he ganado en penaltis, tío No sé ni cómo Eh Hemos ganado unos penaltis jugando fuera de casa Eso es histórico Madre mía Es que la chetada que da este juego A los equipos que juegan en casa Es que no es normal Es que no es normal Lesionado 6 semanas Berratti Qué bien Nos ha costado caro el pase a los cuartos, eh Nos ha costado muy caro Muy caro, de hecho El Toulouse es el siguiente rival Estamos a 2 puntos El Sandetien no es mucho De hecho, es poco Pero no sé tampoco cómo está el Toulouse en liga El Toulouse estará en mitad de tabla, ¿no? En mitad de tabla estará No creo que esté mucho más Suplentes, ¿cómo estáis? El Montpellier está sexto, eh No está mal del todo Los suplentes no están Tenemos ya 3 centrocampistas titulares lesionados Crichovia, Pastore y Berratti Que Pastore juegue al extremo Pero es centrocampista Podría haber un cambio de posición ahí, ¿no? Pero no, no puede haberlo Porque tenemos a Demasiados jugadores lesionados ya, eh Ya el juego se está pasando, ¿no? Ya tengo 3 centrocampistas lesionados El lateral también Ya, ya A Sports Ya os estáis pasando, eh Ya os estáis pasando Mínimo 3 semanas Para que se recupere uno de ellos A Sports Ya te estás pasando Vamos a calmar un poco esto Porque Critica el rendimiento Del técnico internacional Espectre El comité ¿El comité de qué? ¿De qué? ¿Con qué selección estoy yo aquí? No estoy con Francia, ¿no? No estoy con Brasil Pues nada, que me critiquen Todo lo que quiera Eh... Santetien No ha ganado Ha empatado Podemos aumentar la ventaja El Toulouse El Toulouse no sé cómo estará, tío Pero no debe ser un problema Vamos a A ver a quién pone En el sitio de Berratti No voy a poner yo a nadie Pone a Camacho Tiene sentido Tiene sentido A lo mejor ponía a un canterano Pero no, no Ha optado por Camacho Y no me parece una mala opción Para nada Marca Lucas Moura Marca Lucas Moura El Toulouse Y este partido Pinta bien Pinta bien, vale Un gol en el minuto 4 Pues Pinta bien el partido Gol de Di María Ya está, veis 2 a 0 Gol de Di María Y este partido En principio Está hecho Y ahora Tenemos dos semanas Creo sin partidos Y dos semanas En las que vamos a llegar Al mercado de invierno En el que Como ya he dicho antes No vamos a hacer nada En principio Ya lo he dicho A ver si llega una oferta Una buena oferta Por un jugador Veterano Digamos De 28 29 Para arriba Se podría ver Se podría ver Y a lo mejor Acaba saliendo Algo de uno de los jugadores Que ahora mismo es titular O suplente Pero En principio no Y siempre que Siempre que se venda Teniendo en cuenta Que hay que fichar un sustituto Y teniendo en mente El sustituto Antes se venderá a nadie 4 puntos tenemos ya de ventaja No es mucho No es mucha ventaja Pero bueno Más que dos Por lo menos La hemos aumentado En esta última jornada E intentaremos Seguir aumentándola ¿Qué pasa? Análisis de objetivos ¿Qué pasa? Ah sí Sí Ah vale Sí Pues nada Sigo con Brasil No voy a aceptarla No voy a aceptarla Porque prefiero coger a Francia Estamos en el PSG Y lógicamente Pues Me gustaría ser seleccionador francés Ya que estoy en la liga francesa Estoy con el PSG Pues lo más normal Es el seleccionador francés Ahora bien Si no llega la oferta Renuevo con Brasil Sin problemas Ahora la prensa empezará a decir Que no he aceptado No sé qué Dejad Dejad que pase un poco Y vais a ver Que la prensa empieza a decir Un montón de tonterías No No quiero Holanda No quiero Holanda Brasil O Francia Brasil O Francia ¿Todavía no dicen nada De que no he aceptado La oferta de renovación? Ya lo dirán Ya lo dirán ¿Jugador recuperado? ¿Quién? Supongo que al que le quedaban Tres semanas Que no sé quién era ¿A quién le quedaban Tres semanas? No lo sé Vamos a verlo Posibles trabajos Colombia o Chile Para Colombia o Chile Yo me quedo con Brasil Sinceramente Vale Krejciovic se ha recuperado Y para el siguiente partido Antes de llegar al siguiente partido Supongo que se habrá recuperado Otro más O a lo mejor no A lo mejor no Pero sería bueno Seguimos entrenando A los jugadores Lecroix O Lecroix Y Pejo Han subido Uno a 70 Al otro a 62 Me gusta Me gustan los jugadores De la cantera Me gustan los jugadores De la cantera Belcourt tiene que subir Y ir en algún momento Al primer equipo A ver No hay prisa Cuando me diga Que se quiere ir Lo subiré Pero es un jugador Que tiene potencial Tiene potencial Ya lo sabemos Y lógicamente Si lo entrenamos Como he estado haciéndolo yo Pues va a ir bien ¿Tiene futuro Alfonso Areola En el PSG? Pues sí Sí ¿Por qué no iba a tener futuro? Sí Yo pienso que sí Yo pienso que sí La ausencia A ver Esto lo he estado pensando mucho ¿Vale? Lo he estado pensando mucho Para FIFA 18 Esto va a cambiar Para FIFA 18 Va a cambiar Eso de las plantillas Las segundas plantillas Están chetadas Va a cambiar De momento En este juego Vamos a seguir Como lo estamos haciendo ¿Vale? Pero lo tengo ya Muy pensado Y muy decidido ¿Vale? Va a cambiar Esto va a cambiar Pero ahora mismo Ahora mismo no Ahora mismo ya Para lo que queda de juego No lo voy a cambiar Es una estupidez Pero para FIFA 18 Va a cambiar Va a cambiar esto Ya os explicaré cómo Bueno de hecho Se lo puedo explicar ahora Lo explico ahora Sí y no A ver En principio la idea que tengo Lo voy a comentar ¿Vale? Puede que después la cambie Pero la idea que tengo Es poner un límite de valoración En la segunda plantilla ¿Vale? Y en el momento En el que un jugador Llega a ese límite de valoración Hacer dos cosas O lo vendo O lo pongo en la titular Y a uno de los titulares Lo vendo ¿Vale? Es una idea que tengo pensada Pongamos el caso Pongamos el caso El Madrid Isco Isco Estaba en la suplente Con 87 de valoración Pues por ejemplo Podríamos poner en la suplente Un mínimo Un límite De 83 O De 84 Pero no No tener un jugador Con 87 de media Cabreado En el banquillo Algo así ¿Vale? Algo así es lo que tengo pensado Ya Ya profundizaremos En ese tema Pero en principio La idea La idea general Podríamos decir Es esa Coger Y poner un límite de valoración En la plantilla suplente Y en el momento en el que Ese jugador Llega al límite Bueno En el momento en el que llegue No En el momento en el que supere Ese límite Pues tener dos opciones Mantenerlo en la primera plantilla O venderlo Como digo Ya esto lo veremos Pero No hay prisa No hay prisa Estamos aún en FIFA 17 Quedan aún Bueno tampoco queda mucho Dos meses y medio Para FIFA 18 Y ya en ese En ese FIFA Aplicaremos esa Esa regla En modo carrera Incluso Incluso podríamos empezar a aplicarla En los nuevos Modos carrera que haya Porque si Ahora mismo hay Seis Pero va a haber más Va a haber más Van a acabar unos O van a empezar otros De hecho Puede que La semana que viene Sea el último episodio Del Wolfsburgo Dependerá de vosotros Porque había pensado Tres temporadas Pero tres temporadas Tío Se nos va a ir El verano entero No me va a dar tiempo De hacer más series Y tampoco quiero eso Bueno Creo que ya está todo contado Y ahora vamos contra el Orien Vamos a ver el calendario Pero creo que no había Ningún partido Vale No había No había Pero han metido Estos dos de Copa Y la Copa es importante La Copa es importante La Uxer Y el Ajaxio Son dos partidos fáciles Y los dos en casa Vamos a ir a la liga Con titulares Vamos a ir a la liga Con titulares Porque los partidos de Copa Son sencillos Los dos Al menos estos dos primeros Lo mismo en la siguiente ronda Me toca al Mónaco Y digo Pues habrá que hacer Algún cambio Y haré el cambio Marca Benarfa Minuto dos Empezamos muy bien Benarfa Es un tío que te marca goles Te marca muchos goles Y es bueno Es muy bueno eso A Kričovic Lo podría haber puesto ya Pero tampoco hay prisa Marca Meslou ¿Qué le pasa tío A los equipos franceses Que no paran de meterme en goles? Es increíble esto Marca Di María Kričovic sale desde el banquillo Marca Fofana Pero tío Otra vez que me metan gol Y otra vez que me metan dos goles Como el Montpellier Ah pues muy bien Pues me sacan un empate al Lorien Pues venga Un aplauso al Lorien Un aplauso al Lorien ¿Por qué estos equipos de mierda Me sacan empates tío? A ver Montpellier Mira te lo paso Que estaba sexto ¿Pero Lorien? ¿Por qué Lorien me ha sacado Un empate a dos? No lo sé Fonte se ha ido Cuatro millones Deja en el equipo No Es que con eso No tenemos nada para hacer Con eso no tenemos Para hacer nada Vale pues nada Seguimos entrenando Y Lo que he dicho antes Si llega alguna oferta Por un jugador titular O suplente Veterano Pues se vende Si no pues Pues nada Seguimos con lo que tenemos Que no es malo Ni mucho menos Belcour sube a 72 Belcour y Lecroix Tienen los dos Más de 70 de media Estando en El filial Aún Increíble Vamos a ver también El tema de los ojeadores Porque Eso te iba a decir Que es que los ojeadores Están un poco Un poco de fiesta ¿No? Por lo que veo Vamos a fichar a este alemán Que Es una bestia Vamos a despedir a este Que es un poco Un poco flojito A ver si sale alguno potente Ha salido este checo Pero no me convence demasiado Estoy por despedirlo Y volvemos a fichar a uno Y este ya si va a ser el definitivo ¿Japonés? Pues nada Pues japonés Si es japonés ¿Dónde lo vamos a mandar? Pues a Japón Eh... No, no, no No, no lo voy a mandar a Japón Tío Yo no lo quiero mandar A países exóticos Eso no Yo tío Soy tradicional Vamos a tirar a los típicos ¿No? Vamos a tirar por ejemplo Podríamos tirar a Argentina O a Brasil Vamos a tirar a Brasil Puesto que soy seleccionador brasileño Y... Y joder Tenemos bastantes brasileños en la plantilla Después este Alemán Lo vamos a mandar Vamos a mandar a España Y al francés Lo vamos a dejar en Francia Sí, creo que los... Que creo que es lo mejor Vaya Vale, pues Pues listo Poco más Eh... Lo que no sé por qué No estaba puesto esto aún Igual porque lo tenía que poner a final de mes Mejor, ¿no? Igual Igual era por eso Y después a final de mes Me he olvidado ponerlo, ¿no? Sí, igual sí Pues mejor Lo he puesto ahora ya El día 7 No es el mejor momento para ponerlo Pero bueno Puesto está ya Canadá No, no Lógicamente Nos olvidamos de Canadá El 24 de diciembre Mandaron la oferta Así que supongo que tendré hasta el 24 de febrero Más o menos Igual un día más, un día menos Pero vaya Hasta el 24 de febrero en principio Para responder a esa oferta Hablan del estado de forma de pastores Pastores se acaba de recuperar ¿Qué me estáis vacilando o qué? ¿Me están vacilando o qué? Hablan del estado de forma de pastores ¿Qué estado de forma tiene pastores Si se acaba de recuperar de la lesión? Me están vacilando, eh Es evidente que me están vacilando Vale, Pastore no está para jugar Berratti No está para jugar Juega Benarfa ¿Aquí cómo lo teníamos, tío? ¿Quiénes son los tres titulares? Berratti Crischovia Que llevan a tu idea Supongo Supongo que sí ¿Voy a poner a Crischovia aquí? Sí Creo que estaba así, ¿no? Y aquí Berratti Supongo que sí El extremo izquierdo estaba jugando Pastore Vale, pues en principio En principio podemos quitar esto E ir al partido ¿Veis? Pisareola ya tiene 85 de media Marquinhos también 85 de media Por ejemplo Si pusiésemos el límite en 84 Y Marquinhos tuviese 85 Pues ya Marquinhos lo pongo ya de titular Y a Thiago Silva lo vendo ¿Veis? Es un poco Es un poco lo que quiero Lo que quiero explicaros, ¿no? Yo creo que va a ser un cambio bueno Un cambio que Claro, no vamos a ver Plantillas tan espectaculares Como la que tuvimos en el modo carrera de Madrid De FIFA 16, ¿no? Que es que la primera plantilla Prácticamente todos llegaban a 90 Y es que en la segunda Estaba más o menos igual No vamos a ver eso Pero es que eso es irreal Eso es irreal Y yo quiero darle el máximo realismo posible A la serie, ¿no? Ya lo sabéis Es uno de los motivos Por los que no juego partidos Y todo lo que pueda hacer Todo lo que pueda hacer Para darle más realismo A la serie Pues bueno, es 3 a 0 Vamos a ganar a la Uxer en la Copa He ido con titulares No sé por qué Joder, los he visto bien de forma Y los he puesto Creo que la he cagado No, no pasa nada, ¿no? Sí, sí pasa Realmente sí pasa Este partido era para los suplentes Pero bueno Cuatro puntos sacamos al San Dendien Equipo con el que nos enfrentamos ahora ¿Veis? Por esto quería reservar a los titulares A ver, espero no haberla cagado Gregoire pegó Tenemos oferta del Exeter City Pues vas a salir cedido Compañero 58 de media Flojito Flojito Así que Venga, que suba Que suba, tío Que suba la media Y a lo mejor algún día es importante en el equipo No lo sé Ya veremos Pastore dice que está listo para jugar Berlati no me ha dicho nada Pero va a jugar también Berlati no me ha dicho nada Pero va a jugar A ver, dime que es en casa este partido Porque este partido Siendo fuera Puede ser un problema Dibala está haciendo un fútbol de calidad Y es de los mejores jugadores Que tenemos en su puesto A ver Por Dibala te voy a pedir 300 millones Si me quieres pagar 300 millones Yo te doy a Dibala Creo que le he cagado Igual pagan 300 millones Si pagaron el otro día 100 millones por Tielemans En el modo carrera de Leibar ¿Por qué no me van a pagar 300 por Dibala? Ahora bien No sé yo si van a tener 300 millones Para fichar a Dibala También lo digo Pastore dice que puede jugar Pastore está bastante quemado No, no, no Pastore no va a jugar Ojo Dibala Ha sido ir la oferta de United Y marcar un gol Porque estaba desaparecido Estaba desaparecido Había marcado al Al Montpellier Si no me equivoco En el primer partido Pero El resto Ha estado Desaparecido Versalico ha marcado Lucas ha marcado 3-0 3-0 Estamos ganando San Détien Que San Détien Es segundo No os olvidéis de eso Que es el segundo Ahora mismo Marca Cabernet 4-0 4-0 Hemos ganado 4-0 al segundo También os digo Que no sé por qué está Este equipo segundo Pero Pero ahí está Ahí está Y les hemos ganado 4-0 sin problemas Vamos a entrenar A ver si Belcour Suba a 73 Ojo No, no, no No, ni de coña Navarro suba a 69 Pejo a 63 Está Está mejorando Tío en el lateral Y Navarro Navarro es el quinto central Sin duda Navarro es un central Que si se tiene que usar Se puede usar ¿Qué pasa aquí? Me he puesto en el club Camacho Camacho Es que el partido de copa de antes Lo tendríais que haber jugado vosotros Los suplentes Pero ha habido un descuido Y Y al final Lo han jugado a los titulares Eh ¿Qué pasa? Vale Están interesados en Leno Yo ahora mismo No tengo ningún interés en Leno Tenemos a Olac Y tenemos a Riola Yo interés en Leno No tengo ninguno Ninguno Y además Leno No lo tenemos en el Madrid Así que es un jugador Por el que no tengo ningún interés Vale No acepta a United Lógicamente Y menos mal También lo digo Y Aurier se ha recuperado Está bien eso tío Está bien eso Aurier se ha recuperado Vale Me gusta eso Vamos a abrir aquí Vamos a poner Berratti Ya está para jugar Pastore Está para jugar No va a jugar Porque ahora va a jugar La suplente Pero Quiero decir que está Está para jugar Vaya Lo puedo poner ya Y Aurier también está para jugar Vale Ya hemos recuperado Todos los jugadores Vale Hemos empezado el episodio ¿Con cuántos lesionados Hemos empezado el episodio? Hemos empezado Si no me equivoco Con tres Se ha lesionado Berratti Eran cuatro Después del primer partido Y Ya no queda ninguno Eso es bueno Eso es muy bueno A ver Quitamos a Matuidi de aquí Ponemos a Benarfa Ponemos a Lucas Cambiamos a Lucas Con GC Y en principio En principio Falta aquí Bersalico En principio ya está En principio ya está Voy a quitar A A Lava de aquí Y Listo Vale Veis aquí tenemos Unos cuantos canteranos A Matuidi Me gustaría quitarlo de ahí Pero para quitarlo Hay que subir a uno más No hay prisa tampoco Por subir a jugadores En filial Ya lo haremos Poco a poco tío Mirad a Belkur Y a Lecroix Jugadores claves Jugadores muy claves De cara al futuro Gazelec Gazelec Es el Ajaxio Vamos con los suplentes Y vamos a ganar el partido Dieciséisavos de la copa El Ajaxio Un equipo flojito Vienen de perder Tres partidos seguidos No va a ser un problema ¿Verdad? Por favor Decidme que no va a ser un problema No me lo van a decir Lógicamente Pero espero que no Espero que no tío Un golito así rápido Un golito Quiero un golito ya Gracias Benarfa Benarfa siempre está ahí Benarfa siempre que se le necesita Ahí está Ha entrado Amaral Ha entrado Neves Jugadores de la cantera Que están ahí Jugando Ahí Iba a decir Y marcando Y marcando Pero no ha sido Cavani Que ha marcado el 2-0 Que nos da la victoria Y el pase A octavos Veremos a ver Veremos ahora Si hay partido de copa Aquí en el mercado Hay más Joder Ha sido hablar del Mónaco Antes Y toma El Mónaco Jugamos en casa Perfecto Pero es contra el Mónaco Que no se os olvide Vale Tenemos este partido Contra el Caen Ya veremos Pero en principio En principio No va a haber problema Para ese partido Es en casa Contra el Mónaco El Mónaco Es un buen equipo Pero Nosotros también Y de hecho Somos mejores Voy a poner a Dybala Ya intransferible Porque están muy pesados Con él Están demasiado pesados Ya con Dybala Vamos a ponerlo Intransferible Porque no quiero que salga Y no va a salir Premio del torneo Ahora lo veremos No es importante Vamos a avanzar Hasta el partido de Caen Y yo creo que por aquí Lo vamos a dejar A ver, a ver, a ver Alaba que quiere jugar Alaba No vamos a jugar, tío Alaba, no, no A ver, Alaba Déjate de tonterías Te voy a reservar Para el partido importante 7 puntos sacamos ya Al San Etienne El Mónaco que está Ahora mismo 6to Hostias, el Lorien Del que hablaba antes Está 5to No está mal tampoco En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el papu Subtitulado por Jnkoil